Seguimos en Enlace Deportivo Chichi y ahora vamos a hablar de Volleyball con una invitada especial que ya nos ha acompañado en programas anteriores en el 7, estamos hablando de Vivian Bahía que nos acompaña realmente Vivian, ¿cómo estás Vivian? ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida, ¿qué tal? Ya es caserita tú, ¿no? Ya te sientes como en casa Sí, sí, de hecho sí ¿Pero cómo están los ánimos ahora después del campeonato mundial en el que fuimos locales en el que quedamos en un sexto lugar? ¿Cómo están ustedes, las protagonistas? Bueno, de hecho este, estamos contentos con el resultado, ¿no? Sextas en el mundo no es, de 16 equipos no es una posición mala pero igual sí, todavía quedó esa espina de que hubiéramos podido quedar mejor ¿La brunca? ¿La llamar la brunca? Sí, tal vez, tal vez ¿Piconería? Bueno, eso es lo que en realidad declaró Natalia Málaga también, ¿no? Dijo, yo soy muy picona y en realidad no estoy contenta con este sexto lugar ¿Qué piensas al respecto? ¿O ella qué les dijo después de ocupar esta posición? La verdad, después del último partido no nos dijo nada Ya todo el mundo se despidió y bueno, desde ahí que no nos reunimos Ahora, también ha sido, ha sido por algún sector de la prensa criticada a Natalia porque se argumentaba que de pronto ella no las preparaba técnicamente y solo se dedica a gritar ¿Tú qué dirías al respecto? No, yo, o sea, todas sabemos que sí tuvimos una buena preparación Pero, de hecho, en algunos partidos había errores que sí, lo habíamos entrenado bastante Entonces, obviamente que Natalia se sentía enojada porque... Frustrada Porque entrenábamos todos los días y entonces, este, dos semanas de la mañana entrenábamos full, full, mañana y tarde Bien fuerte y, o sea, lo que daba color es eso, ¿no? De que cosas que habíamos hecho bastante, habíamos parqueado Y estudiaban mucho al rival, ¿no es cierto? Veían muchas horas, videos Veían muy videos ¿De pronto esto las saturó, tú crees? No, yo creo que no, al contrario, o sea... ¿Mucha información de repente las bloqueó? No, yo, al contrario, este, en algunos partidos sí hicimos todo lo que, lo que hemos visto en el video O sea, aprovechamos las debilidades de los equipos que hemos visto Y en verdad, y en verdad sí sirvió bastante Con Estados Unidos, por ejemplo, fue un partido que además hubo aliento de la gente Natalia hizo levantar a la afición y eso nos empujó, nos empujó También el partido contra Bélgica que ganamos ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, estábamos perdiendo por 23 a 20 Fue impresionante Y mira lo que es el gole y además, ¿no? Mira lo que es realmente Porque en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no es cierto? Ellos ganan Bélgica, Estados Unidos gana, Perú Ustedes quedan en un tercer lugar tras estas dos elecciones Sin embargo, en este último mundial, ustedes les ganan a estas dos elecciones Claro, así es Y les ganamos igual, ellas nos ganaron ayer en Singapur 3-1 Sí O 3-0 Como que de pronto estaban muy fijadas ustedes en ganarles estas elecciones Y de pronto se bloquearon con el resto ¿Qué pasó? Con Italia, digamos, si hablamos, ¿no? Italia, República Dominicana Hubo momentos en los cuales uno podía decir Ya, se está para ganar el partido Pero de ahí De ahí no, yo creo que había pizca de desconcentración, ¿no? ¿Fue un exceso de confianza de repente? No, confianza, o sea, por mi parte en ningún momento En ningún momento me confié Porque de hecho tenía bien claro que eran equipos muy fuertes Y que no va a estar nada fácil Y que por el hecho de ser locales Nosotras, el otro equipo iba a salir con todas las ganas de ganarnos ¿Qué les dejó a este mundial? ¿Qué moraleja? ¿Qué enseñanza? ¿Qué hay que corregir? No sé, yo creo que todavía tenemos que corregir Bueno, nosotras Este El problema de actitud, ¿no? Porque de hecho en algunos partidos se vio que nos bajábamos al toque No luchábamos por los balones Y nos dábamos por vencidas Cosas que no deberían pasar Claro, cuando en verdad Si malogramos una vez debíamos levantarnos Porque en verdad sí se podía, o sea, luchando Y yo estoy segura de que sí hubiéramos podido ganar Por lo menos un par de partidos más Natalia fue muy contundente en las conferencias de prensa Hablando de ustedes Habló del grupo Habló del caso de Daniela Que ella esperaba más de Daniela Pero habló muy bien de ti Habló y dijo de que Tú habías sido una de las jugadoras más regulares Que habías demostrado mucha madurez Y que esa madurez Venía pues el hecho de que Estás en Lima, alejás de tu familia Y que eso te sirvió de mucho Para poder madurar Y ver a la Vivian Bahía que retornó Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque, o sea, de hecho En cada partido que juego O cada que voy a empezar un campeonato De hecho siempre pienso en En mi familia, ¿no? Sobre todo en este mundial O sea, yo siempre antes del partido Como que decía que sí voy a dar lo mejor de mí Porque en verdad he sacrificado bastante Para estar aquí Y no sé, eso me motivaba ¿Nos faltó qué? Para lograr Meternos en el grupo de los cuatro Meternos a hacer De pronto intentar un podio ¿Qué crees que...? Viéndolo ya días después Analizando las cosas No sé si habrán visto los partidos Después de repente, ¿no? No, no quise ¿Ya no quieres? No Sobre todo lo de la segunda serie Pues no Porque en verdad La primera serie sí estuvo fácil Ajá Después que jugamos en verdad Ahora sí puedo decir que sí estuvo fácil Porque a los tres equipos De la primera le ganamos 3 a 0 Claro Pero ya de la segunda serie En verdad el único partido Que me provocaría ver Sería el de Estados Unidos Porque, o sea, ganamos 3 a 2 ¿Y por qué perdimos los dos Con República Dominicana? En verdad, no Yo creo que En el primer partido Yo creo que más nos preocupamos En el tema de estar peleando Con las jugadoras ¿Por qué peleaban tanto? Yo estaba en la cancha Y veía que las provocaban Ellas sí entraron O sea, en verdad Malcriadas Súper malcriadas Como no sabíamos Se habrán quedado piconazos Porque le ganamos la Copa Panamericana Entonces entraron con todo Y o sea, en verdad Se decían de todo De todo, en verdad No sé, yo creo que nos fuimos mucho Pistaron el palito Exacto Le dimos mucha importancia a eso Pero ese también es un trabajo fuerte Que hay que hacer, ¿no? ¿Cierto? El tratar de controlar la euforia Y no pisar el palito Cuando nos agreden Claro Porque al final Eso te deja la experiencia Claro España, el evento Al final las bloquea a ustedes A nosotros ¿No es cierto? O sea, bloquea el buen juego Que sabemos hacer Claro Porque eso se notó Por ejemplo Digamos en el set definitivo Del partido Cuando ya tenían una ventaja Que ya los puntos Venían y venían Y ya no había una capacidad De reacción Se notaba que ya el equipo Pues estaba pues perdido Y se iban Se iban No, en verdad sí O sea, una desconcentración total Y aparte de eso Este Ya la cólera O sea, personalmente Sentía cólera Y me enojaba Cada que perdía un balón Pero eso es una lección Yo sé Te deja una lección Te deja una lección Te deja una lección Para ti Porque ya Estás pasando de ser juvenil Ya A mirar a mayores Sí Claro, con mirar a mayores Si saben, mayores La cosa es totalmente diferente ¿No? Y eso Los equipos son fuertísimos ¿Y eso se nos ha dicho Natalia? Que la lucha En la vez es diferente Sí, siempre Se nos ha dicho entender De alguna manera Que una cosa es ser juvenil Y otra cosa es ser mayor Siempre Porque ya siempre Nos dijo O sea, ustedes tienen la oportunidad De ganar O sea, pasan mayores Y ahí la cosa es totalmente diferente ¿Sientes que el público respondió Como ustedes esperaban Como ustedes querían Tanto en Lima Como en Trujillo? En verdad Este Hubo O sea, hubo un rato En verdad Este No me acuerdo de quién Escuchó comentarios Pero de ninguno de los jugadores Sino de la gente Como que tipo Dijeron Sí, que O sea El público ya monstruo Que llenen el público Pero Que el público llene el Coliseo Pero por ejemplo Cuando estamos perdiendo O sea, el público también Como que Pierde O sea En vez de como que De alentar De alentarnos O sea Cuando estamos ganando Sí, se paraba Pero cuando O sea Nos veían nosotros Decaídos O sea, el público También como que no Tenía que ser al rey Exacto Porque como levantas Con un aplauso Con un aliento Pero de hecho O sea, sí Monstruo Que vayan al Coliseo En verdad Nosotros sabemos Que iban a vernos ¿No? O sea Iban por nosotras En verdad Bonito Que hayan llenado los Coliseos ¿Cuál es tu futuro inmediato El futuro inmediato De vivir en Bahía? Bueno, ahorita Este Estamos entrenando Bueno, aparte de las chicas Que han ido al Grand Prix Con las mayores Estamos entrenando Este Algunas de las juveniles Que quedamos Con las otras mayores Que estaban entrenando Y se quedaron Con el Pati Soto O sea, la Rosa Paola García Estamos entrenando Hasta esta semana Y ahí tenemos La siguiente semana libre Y ahí se supone Que van a convocar Este A algunas chicas Para que el equipo De mayores Sea de 18 O sea, 18 convocadas Tienes que estar No sé Ojalá Va a estar Va a estar Vivian Bueno, Vivian De verdad Muchos éxitos Que siempre te veamos Como te vemos Con mucha personalidad Y mucho temple Gracias Sigue entrenando Gracias 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 Gracias